Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Bueno, hay días en los que recordamos cosas tremendas que han pasado en nuestra vida ¿Cuántos se acuerdan del terremoto de 1976? Tremendo, ¿verdad? ¿Quiénes no habían nacido en el 76? A ver sus manos levantadas, tienen derecho a su propio terremoto Nosotros ya lo vivimos, ya lo sufrimos, ya lo sobrevivimos Y estamos contentos, demos un aplauso al Señor que nos ha librado de esa tragedia Casi 25 mil personas fallecieron en ese terremoto Yo vi pueblos totalmente devastados Las casas de adobe con techo de teja Cayeron encima de las familias a las 3 de la mañana Y las asfixiaron por el polvo y el peso de los adobes y de la teja Y familias enteras murieron En algunos casos sobrevivieron unos pocos Pero vimos la mano de Dios ayudándonos para levantar a Guatemala Y creemos que el Señor está dispuesto a seguirnos levantando día tras día Para que Guatemala sea un país de paz, de prosperidad, de bendición, de seguridad En el nombre de nuestro Señor Jesucristo A veces los terremotos no son geológicos A veces tenemos terremotos emocionales Oímos la noticia de que falleció el hijo mayor de Fidel Castro Y falleció de una forma trágica Se metió un balazo O no sé cómo fue matoso O sea que se suicidó Esto del balazo de élite Porque me lo estoy inventando No sé cómo Pero dicen que se suicidó La cosa es que se quitó la vida ¿Cómo es que llega uno a un extremo En el que dicen que él estaba depresivo? En una depresión profunda ¿Cuántos alegran que el Señor nos ha ayudado a vencer la depresión? Aquí estamos Venciendo la depresión Cualquiera que sea la causa Y en medio de esas circunstancias Como la que vivió Jesús Cuando sabía Que su propio hombre de confianza Judas el tesorero del ministerio de Jesús Lo iba a vender por 30 monedas de plata Lo iba a entregar Lo iban a encarcelar Lo iban a juzgar Con vicios en la ley Y lo iban a crucificar En medio de toda esa situación Emocional terrible Jesús en el Getsemaní oraba Y decía Señor Si ha de pasar esta copa Si he de beber esta copa Que sea conforme a tu voluntad Y no conforme a la mía Y dijo Si puede pasar esta copa Es decir Señor si puedo evitar la cruz Mejor todavía Pero si no Que se haga tu voluntad El conocer la voluntad de Dios es importante Porque a veces estar en la voluntad de Dios Implica Sufrir un sacrificio Y Jesús sufrió un sacrificio En la voluntad de Dios A veces la voluntad de Dios implica Traición A veces la voluntad de Dios implica Juicio A veces la voluntad de Dios implica Persecución Cruz Y Jesús lo supo Por eso cuando los discípulos Le dijeron a Jesús Señor Enséñanos a orar Jesús les dijo Cuando oren Oren de esta manera Padre nuestro Que estás en los cielos ¿A quién debe ir dirigida la oración? Padre nuestro Que estás en los cielos Si hubiera dicho Madre nuestra Pues dirigiríamos la oración A alguien como La Virgen María Pero no La oración dijo Jesús Hay que orarla así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Cada vez que oremos Tenemos que estar dispuestos A aceptar La soberanía De Dios Él es el Creador Y dueño Del universo Él es el Rey de los cielos Él es La máxima Autoridad En nuestra vida Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y la tierra Es mi cuerpo Es mi cuerpo Porque el Señor Nos formó ¿De qué? Del polvo Y cuando nos muramos ¿A dónde vamos a volver? Al polvo El cuerpo Vuelve al polvo Y el espíritu Vuelve A Dios A Dios Entonces cuando decimos Hágase tu voluntad En la tierra Estamos diciendo Hágase tu voluntad En mi cuerpo Que se haga tu voluntad Y no la mía Porque mi voluntad Algunas veces Puede ser Muy distinta A la de Dios Por ejemplo Probablemente Nuestra voluntad En un momento dado Sea Darle un Balazo A una persona Pero La voluntad Del Señor Es diferente Dice No, no, no Mía es la venganza Dice Yo pagaré No se vengan ustedes Déjenmelo A mi cuidado Yo me encargo De esa vida Yo lo he visto Hermanos En mis pocas Primaveras Que llevo En esta tierra He visto Que se cumple El salmo Que dice Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Claro No me pongo Ay, cherengue, cherengue Qué bueno es tú No Pero ¿De qué pasa? Pasa Y dice uno Mire pues Ahí está Pagando Las consecuencias Del daño Causado Por eso Hacer la voluntad De Dios Aunque muchas veces Es cuesta arriba Hacia el monte Golgota Donde está la cruz Es mejor Que hacer nuestra Propia voluntad Y Pablo Y Pablo Precisamente Le escribe A los Tesalonicenses Con respecto A la voluntad De Dios Y en primera De Tesalonicenses 4 1 dice Por lo demás Hermanos Les pedimos Encarecidamente En el nombre Del Señor Jesús Que sigan Progresando En el modo De vivir Que agrada A Dios Si hay un modo De vivir Que agrada A Dios Hay un modo De vivir Que no Agrada A Dios ¿Cuál es Ese modo? Tal como Lo aprendieron De nosotros De hecho Ya lo están Practicando Ustedes saben Cuáles son Las instrucciones Que les dimos De parte Del Señor Jesús Versículo 3 La voluntad De Dios Es Que sean Santificados ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que seamos Santificados Que se aparten De la Inmoralidad Sexual Que cada uno Aprenda A controlar Su propio cuerpo De una manera Santa Y honrosa Sin dejarse Llevar Por los malos Deseos Como hacen Los paganos Que no Conocen A Dios Y que nadie Perjudique A su hermano Ni se aproveche De él En este asunto El Señor Castiga Todo esto Como ya Les hemos Dicho Y advertido Dios No nos Llamó A la Impureza Sino A la Santidad Repito Dios No nos Llamó A la Impureza Sino A la Que Santidad Por tanto El que Rechaza Estas Instrucciones No rechaza A un Hombre Sino A Dios Que le da A ustedes Su Espíritu Santo Así que la Voluntad De Dios Es Que seamos Santificados Santificarse Es Apartarse De algo Para consagrarse A algo En el Antiguo Testamento Por ejemplo Se santificó El templo De Jerusalén Se consagró Para el Culto A Dios Para la Adoración A Dios Y por eso Venían De todas Partes Del mundo A Jerusalén A adorar Porque ese Lugar estaba Apartado Para adorar A Dios El templo Que conocemos Como de Salomón Aunque lo Destruyeron Y lo Reconstruyeron Varias veces Era el lugar En donde Estaba El Atrio O patio De afuera El atrio Patio De adentro El lugar Santo Y el lugar Santísimo En el Patio De afuera Se congregaba Todo el mundo Ahí estaban Las mujeres En el patio De adentro Solo Entraban Entraban hombres Y en el lugar Santo Solo Entraban Los sacerdotes Y en el lugar Santísimo El sumo Sacerdote Una vez Al año A presentar Un sacrificio Para obtener Para obtener La reconciliación Y el perdón De pecados Para Israel Hoy Ya no tenemos Que ir A Jerusalén Aunque Reconocemos En Guatemala Ya por Decisión Que ha tomado El gobierno Que Jerusalén Es la capital Eterna De Israel Y apreciamos Mucho A los judíos Y los hemos Visitado Y Que Dios Los bendiga Y los ayude Ahí en su país Pero ahora Ya no tenemos Que ir Hasta Jerusalén Para adorar Ahora podemos Adorar Aquí en Guatemala También En Honduras En México En Rusia En Estados Unidos Porque La Biblia Dice que Dios no habita En templos Hechos de manos Pero Dios Habita En templos De carne y hueso Nosotros Mire a su vecino Él es un templo Ustedes Claro Hay algunos Que somos Mega templo Pero es Adentro De nosotros Que tenemos Al Espíritu Santo A la presencia De Dios Y es dentro De nosotros Que mora Dios Que es santo Y por lo tanto Nuestro cuerpo Tiene que ser Un lugar Como Santo Si este auditorio Que lo usamos Para adorar A Dios Nuestro Señor Lo mantenemos Limpio Y nos agrada Entrar Y ver todo Limpio Entrar a los Baños Y limpios Y sentarnos En las Butacas Limpias Y todo Limpio Y el pastor Se presenta A predicar Bañado Bien peinado Y estamos Y estamos En un lugar Físico Pero Adentro De cada uno De nosotros Que ya somos Hijos de Dios Que hemos creído En Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Mora El Espíritu Santo Entonces Entonces Donde va Mi cuerpo Va también Dios Dios Va conmigo Dios Está dentro De mí Y no importa Que usted se vaya A meter A cualquier lugar De este planeta Ahí va Dios Con usted Por eso Podemos hablar Con Dios En cualquier lugar Podemos orar En cualquier lugar Pedir A Dios Bendiciones En cualquier lugar Me ha tocado A veces Estar en un restaurante A punto de comer Cuando se me acerca Alguien Miren Fíjense Que dice La cajera Que se puede orar Por ella Y le digo Con mucho gusto Cuando me pase La cuenta Con un descuento Nada Pero donde quiera Que estemos Tenemos que estar Nosotros Listos Para Orar Y lo bueno Es que ahí está El Señor Con nosotros Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo ¿Cuál es La voluntad Del Señor Entonces? Que seamos Santificados Que nos apartemos De la inmoralidad Sexual Que cada uno Aprenda a controlar Su propio cuerpo De una manera Santa Y honrosa Hay todo tipo De pecados Pero todos Delante de Dios Son Pecados La inmoralidad Sexual Era un pecado Muy común Y corriente En la época De Pablo A veces Cuando vemos Películas De los romanos Y de los griegos Y ahí Pues nos vemos Vemos como Estaba En un entorno De inmoralidad Desde el emperador Romano Empezaba la inmoralidad La mayoría De emperadores romanos Fueron Homosexuales Algunos Se acostaban Hasta con su Mamá Otros Con sus hijas La situación Era decadente Era terrible Hoy en día También O no Que dicen las noticias Violaron A una niña De dos años Violaron A un niño De dos años Niñas De diez Once años Embarazadas ¿Quién las embarazó? Su papá Su tío Su hermano El lugar El lugar más peligroso Para los hijos Es su casa Ahí donde están Los abuelos Los tíos Los papás Los primos Los amigos De confianza Ellos son los primeros A veces En Abusar De los niños De las niñas La inmoralidad sexual Sigue hoy Vigente Campante En nuestra sociedad Y por eso Nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Cuide a sus hijos No los dejen Ahí está con sus primos Los primos Son los primeros En ser seducidos Por sus hijas Y al revés Tenemos que tener Mucho cuidado Porque La voluntad Del Señor Es que nosotros Seamos Santificados Las relaciones Sexuales Dentro del matrimonio Son honrosas Dice Hebreos Que es Honroso Sea en todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Pero los fornicarios E incrédulos Juzgará Dios En el matrimonio Usted puede tener Relaciones sexuales Con la bendición De Dios Es más Usted se casa Y su mamá Y su tía Y su abuelita Y su hermana La felicitan Ay mi hija Que te vaya bien Mi hijita Ay pones en alto El nombre De la familia Ninguna Condena A la hija O al hijo Porque se van A encerrar Al hotel Ah no Al contrario Allá van todos Solo falta Que se metan Al cuarto Pero ahí Los van a dejar ¿Por qué? Porque están Dentro del marco Establecido Por la ley Moral La ley Civil Y la ley De Dios Se casaron Pueden Hay Honra En las relaciones Sexuales En el matrimonio El problema Es cuando Está fuera Del matrimonio Dice claramente La palabra Del Señor Que el que Peca Sexualmente Peca Contra su propio Cuerpo Primera Corintios 6 18 Dice Huyan De la inmoralidad Sexual Todos los demás Pecados Que una persona Comete Quedan fuera De su cuerpo Pero el que Comete Inmoralidades Sexuales Peca Contra su propio Cuerpo Existen Las enfermedades Llamadas E T S Son las Enfermedades Por transmisión Sexual Hay enfermedades Que se transmiten Solo Por las relaciones Sexuales Hace algunos años Allá en la antigua Hubo un seminario Organizado por la Organización Panamericana De la Salud Y la Organización Mundial De la Salud Y se invitó Y se invitó Y se invitó A los clérigos De Guatemala Allá habíamos Pastores Habían Curas Católicos Habían Monjas Habían De la comunidad Judía Y los representantes De la Organización Panamericana De la Salud Nos dijeron Miren Necesitamos Que nos ayuden Para combatir Y prevenir El SIDA Y ustedes Desde sus púlpitos Pueden ayudarnos Porque La única Manera De evitar El SIDA Es Por La Continencia La Obstinencia Total Una vez Que alguien Se expone A tener Relaciones Sexuales Con una Persona Fuera De su Propia Pareja Se arriesga A contagiarse Y entonces Aprendimos Que el SIDA SIDA Si usted Se acuesta Con alguien Que no es Su pareja Se arriesga Oye la historia No sé si será cierta Pero que allá En la Costa Sur En un Restaurante De un hotelito Ahí estaba Uno De los usuarios De las instalaciones Y ve a una Hermosa Mujer Allí Y Total Que resultaron Pasando la noche Juntos Otro día En el espejo Del baño Le dejó Con crayón De labios Bienvenido Al club De los Sidáticos Puede Manecerse El susto Que tuvo El pobre Y si de veras Lo contagió Por eso El consejo Es Cada oveja Con su pareja Fea Con ganas Pero sana Panzón Y xol Copelón Pero sano Usted se acuesta Con él O con ella Que es su pareja Pero sabe Que otro día Va a amanecer Como Sano Tal vez con un catarro Porque ni modo Pero Aparte de eso Sano Por eso Es tan importante Tener relaciones Sexuales Con su pareja Una vez Casado No antes No se come el pastel Antes de la fiesta De cumpleaños Hay patojas Que parecen Visitadores Médicos Siempre andan Dando muestras Gratis Y se arriesgan A tener Un contagio O un embarazo Y ser madre Soltera En fin Todos estos Problemas Algunos ya Me han oído Decir Más vale Vieja Conocida Que joven Concida Es muy Importante La voluntad De Dios Es Nuestra Santificación Que nos Consagremos Al Señor Y casados Que nos Consagremos A nuestra Pareja Por eso Señoras No resulten Con que Ay no Hoy no Me duele La cabeza Ese es El diablo Hermano El diablo Que le está Abriendo Las puertas A que su Marido Pueda ser Seducido Por cualquier Mujer O por cualquier Hombre Depende Para donde Pate Allá afuera Por eso Es muy Importante Ya Casados Que se Cumpla Como dice El apóstol Pablo El deber Conyugal El deber Conyugal Dice Pablo Que es Dar Placer A nuestra Pareja Usted Ya Casado Ya No Es Dueño De su Cuerpo Su Cuerpo Pertenece A Dios Y A su Mujer Y vice Versa Es Muy Importante Esa es la Voluntad De Dios Nuestra Santificación Galatas 6 1 Hermanos Si alguien Es sorprendido En pecado Ustedes Que son Espirituales Deben Restaurarlo Con una Actitud Humilde Como Debemos Tratar A alguien Que es Sorprendido En pecado Deben Que Restaurarlo Con Actitud Humilde No Creyendo Si usted Ah Es que yo Soy muy Espiritual Yo leo Mi Biblia Todos los Días Yo leo Todos los Libros Evangélicos Yo soy Amigo De buenos Predicadores Yo sigo A grandes Escritores Yo si soy La gran Cosa Pero este Es un Pecador Estamos Reviviendo La parábola Del fariseo Y el publicano Jesús Dice Que entró Al templo Ahí Había Un fariseo Un publicano El fariseo Que era El religioso El conocedor De la ley El que se Sabía De memoria Todas las Leyes Judías Hablaba Consigo Mismo Y decía Señor Te doy Gracias De que Yo no soy Adúltero No soy Fornicario No soy Ladrón Yo doy Diezmo De todos Que poseo Ayuno Dos veces Por semana Yo oro Yo soy Santo Y no soy Como este Publicano Este cobrador De impuestos Ladrón Shatero Hijo El diablo Haciendo de menos Al publicano Por su pecado Y el publicano Dice que Ni levantaba Los ojos Al cielo Pero decía Señor Sé propicio De mi Pecador Y dijo Jesús Les aseguro Que este Publicano Regresó A su casa Justificado Antes Que el fariseo Así que Usted no se ponga Aquí Cuando estamos Aquí Cantando Gracias Señor Porque no soy Como este Hermanito Se le nota Lo sinvergüenza Tenemos Nosotros Que Ser Humildes Hermanos Dice Galatas 6 1 Si alguien Es sorprendido En pecado Ustedes Que son Espirituales Deben Restaurarlo Con una Actitud Humilde No dice Restregarlo No dice Destruirlo No dice Despedazarlo No dice Comérselo Con chismes No dice Juzgarlo No dice Acusarlo No dice Condenarlo Dice Que Que dice Restaurarlo Miren El trabajo De restauración No es fácil Agarre usted Una pintura De Picasso Que sale De un incendio El trabajo De restauración No es fácil Pero vale Tanto Por ser Una pintura De Picasso Que toma Tiempo Esfuerzo Dedicación Para restaurar La pintura Y colocarla Nuevamente En el Museo A través A través De estos Años Puedo Contarle Historias Tras Historias De hermanos Que fueron Sorprendidos En un pecado Si que el hermano Servidor Ahí se Emborrachó Fíjese Pastor Bien Socado Andaba Y estos Ojitos Que se lo van a comer Los gusanos Lo vieron Bueno Traigamos Al hermano Para que lo traemos Para que lo traemos Él sabe Que es bolo Él sabe Que Mintió En su casa Él sabe Que se mal mató La plata Él sabe Que deshizo El carro Él sabe Todo lo malo Que hizo Para que se lo Tengo que recordar Él ya sabe Pero lo que Tiene que saber Es que Dios Lo ama Y que yo Lo amo Y que lo voy A ayudar Para que logre Restaurarse De su Pecado Llevamos Con mi esposa Saliendo De mi casa Aquí en Ciudad San Cristóbal Hace unos ¿Qué? 37 años Por ahí Más o menos En ese entonces Habían Tres, cuatro Casas En todo el sector B2 De San Cristóbal Salimos Con el carro Dimos la vuelta Y al dar la vuelta En esa calle Me encuentro Con un hermano De la frater Con una patoja Que yo sabía Que no era su hija Ni su mujer Y me dice Mi esposa No vayas A parar No vayas A parar Y frené Abro la ventana Y le digo ¿Cómo estás Mi querido hermano? Pastor Me dice ¿Estás perdido? Le digo Si fíjate Que ando buscando Al licenciado Fulano Que me ofreció Un trabajo Para mi sobrina Pues fíjate Que aquí Solo vive Fulano Y allá Vive Mengano Y este Tu pastor Vive aquí A la vuelta Bueno Gracias A vos Ir a buscar A otro lado Por eso Ahora les digo Donde vivo Para que no se Metan por ahí Pasó el tiempo Y este Llegó A la célula Donde Él frecuentaba Y dice Miren hermanos Viera lo que me pasó Por andar De pecador Y no me agarra El pastor Con una patoja Pues Ahí fue A confesar A reírse A llorar Yo no sé Que más hizo Pero Yo creo Que del susto Ya no volvió A llevar a la patoja A ningún lado Pero que vamos A hacer Si nosotros Sorprendemos A alguien Una falta Estaba yo En el aeropuerto Y en eso Miro yo Que ahí En la parte Del otro nivel Había otro Hermano De la frase Con su cigarro En eso Él subía Y yo bajaba Y no sé Donde se metió El cigarro Lo que sí sé Es que me saludó Amablemente Y todo Pero Pero ¿Qué va a decir Vos? No seas Hipócrita Hermano Si yo te vi Fumando Ahí Hermano Él tiene Derecho De escoger De cómo Se va A morir Y si Él quiere Morir De cáncer En la garganta Derecho Lo que nos Queda A nosotros Si sorprendemos A un hermano Una falta Es que Restaurarlo Amarlo Bendecirlo Ayudarlo Para que Salga Adelante Esa es la tarea Que hace Dios Y es la tarea Que nos toca A Nosotros Hermanos Si alguien Es sorprendido En pecado Ustedes que son Espirituales Deben restaurarlo Con una actitud Humilde Pero Tomenota El pero Cuídense Cada uno Porque también Puede ser Tentado A ver Dígame la verdad No puede ser Tentado Usted me va a decir Bien Ahí está La señora Con su estima Baja Se cree Vieja Fea Gorda Y de repente Se le acerca A alguien Y le dice Ay señora Que bonitos ojos Tiene Hasta saca El pecho A la señora Ay muchas Gracias Jovencito Cuidado Señora Que siempre Hay un roto Para un descocido Y las viejas Feas También Encuentran Su enamorado Y pueden Encontrar La oportunidad De Caer En una Tentación Y usted Puede ser Que esté Todo viejo Todo Pazón Pelón Pero con Atractivo Entonces Se va a Encontrar Ahí Con Ayer Me mostraban Una Foto De esas Que Circulan En las Redes Sociales Donde Hay un Hombre De 93 Años Que se Casa Con una Jovencita Como de 35 Muy Cristiana La Jovencita Y Solo Hablaba Con su Esposo De 93 Años Sobre El Nuevo Testamento La Herencia Pues Cuidado Todos Podemos Caer En Una Tentación Y por eso Dice Que debemos Tener cuidado Porque también Podemos ser Tentados Versículo 2 Dice Ayúdense Unos a Otros A llevar Sus cargas Y así Cumplirán La ley De Cristo Tenemos Que amar A Dios Y al Prójimo Como nosotros Mimos Esa es La ley De Cristo Amar Isaías 5 20 Dice Hay de Los que Llaman A lo Malo Bueno Y a Lo Bueno Malo Que Tienen Las Tinieblas Por Luz Y la Luz Por Tinieblas Que Tienen Lo Amargo Por Dulce Y Dulce Por Amargo Lucas 11 23 El Que No Está De Mi Parte Está Contra Mí El Que Conmigo No Recoge Es Parse Dios Quiere Que Nos Santifiquemos Ahora Estamos Enfatizando Hoy El Tema De Inmoralidad Sexual Porque Es Lo Que Aparece En Esta Cita Bíblica Pero Pecado Es Pecado Tan Pecado Es Un Pecado De Fornicación Como Lo Es Un Pecado De Calumnia Un Pecado De Chisme Un Pecado De Robo Mami Que Ya Se Me Acabaron Los Lápices Mañana Que Vaya A La Oficina Me Clavo Un Me Te Los Traigo Eso También Es Pecado Ay Mamá Que Necesito Un Trabajo Necesito Papel Mañana En La Oficina Yo Te Los Traigo Eso Es Pecado También Vaya Lo Invitan A usted A comer Hay Hamburguesas Se Come Ocho ¿Cómo Se llama Eso Gloto Tonería Será Pecado Eso Si Aquel Fornicón Usted Se Harto Los Dos Sintieron Rico Lo Único Usted Quedó Gordo Lleno De Colesterol Miren Nosotros Oímos Hablar Fíjate Que Ese Es Gay Pero Usted Es Mentiroso Que Que Diferencia Hay Tenemos Un Carbón Negro De Este Tamaño La Gran Caja Es Un Carbón Y Tenemos Un Carbón Chiquito Como Este Bolígrafo Cuál Es Más Negro De Los Dos A Dígame Pues A Ver Niños Cuál Es Más Negro De Los Dos El Grande O El Chiquito Son Iguales Claro No Venga Ahora Decir Mejor Fornicación Pastor Pecado Es Pecado Y Tenemos Que Cuidarnos Juan 8 1 Pero Jesús Se fue Al monte De los Olivos Al amanecer Se presentó De nuevo En el Templo Toda La Gente Se le Acercó Y Él Se Sentó A Enseñarles Los Maestros De La Ley Los Fariseos Llevaron Una Mujer Sorprendida En Adulterio Y Poniéndola En Medio Del Grupo Le Dijeron A Jesús Maestro A Esta Mujer Se Le Ha Sorprendido En El Acto Mismo De Adulterio En La Ley Moisés Nos Ordenó A Apedrear A Tales Mujeres Tú Que Dices Con Esta Pregunta Le Estaban Tendiendo Una Trampa Para Tener De Que Acusarlo Pero Jesús Inclinó Con El Y Y Comenzó A Escribir En El Suelo Y Como Ellos Lo Acosaban A Preguntas Jesús Incorporó Y Le Dijo Aquel De Ustedes Que Esté Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Inclinándose De Nuevo Siguió Escribiendo En El Suelo Al Oír Esto Se Fueron Retirando Uno Tras Otro Comenzando Por Los Más Viejos Hasta Dejar A Jesús Solo Con La Mujer Que Aún Seguía Allí Entonces Él Se Incorporó Y Le Preguntó Mujer ¿Dónde Están? Ya Nadie Te Condena Nadie Señor Tampoco Yo Te Condeno Ahora Vete Y No Vuelvas A Pecar ¿Cuál Fue La Reacción De Jesús? Restauradora Tampoco Yo Te Condeno Eso Si Vete Y No Vuelvas A Pecar Los Que Estamos Acá Somos Pecadores Que Hemos Sido Perdonados Por El Señor Y Por Eso Estamos Aquí Agradecidos Dándole Gracias A Dios Dándole Alabanza Y Adoración Porque En su Misericordia En Vez De Condenarnos El Señor Dijo Ni Yo Te Condeno La Paga Del Pecado De Muerte Pero La Dádiva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Termino Leyendo Les Primera Tesalonicense Cinco Veintitrés Y Veinticuatro Así va Concluyendo Pablo Y Dice Que Dios Mismo El Dios De Paz Los Santifique Por Completo Y Conserve Todo Su Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Irreprochable Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo El Que Los Llama Es Fiel Y Así Lo Hará Lo Que Está Pidiendo Pablo Es Humanamente Una Misión Imposible Pero Dice Que El Señor Lo Santifique Espíritu Alma Y Cuerpo Para La Venida De Nuestro Señor Y Dice El Que Los Llama Es Poderoso Para Hacerlo Y Lo Hará Cuántos Quieren Que Le Pidamos Al Señor Que Nos Ayude De Veras Para Dejar Todo Pecado Apartarnos De Todo Pecado Y Consagrarnos Al Señor Pongámonos De Bien Y Vamos A Pedirle Que Nos Ayude Todos Aquí Somos Expertos En Pecar Toda La Paleta De Colores De Pecados Ahí Hemos Escogido Los Nuestros Pero Tenemos Todos Algo De Lo Cual Hemos Sido Perdonados Yo Quiero animarles En este Momento A que Cada Uno Pidamos Perdón Al Señor Por Nuestros Pecados Inclina Su Rostro Y Empiece A Hablar Con Dios Y Empiece A Decirle Que Usted Necesita Que Dios Obre En Su Vida Usted Necesita Que Dios Transforme Su Vida Que Le Ayude A Vencer El Vicio El Pecado Ya Sea De Escandaloso Y Muy Público Como Lo Es La Borrachera O La Inmoralidad Sexual O Puede Ser Algo Muy Oculto Muy Secreto Que Solo Usted Lo Conoce Pero El Señor Está Listo Para Oír Su Oración Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Delante De Ti Estamos Reconocemos Señor Cada Uno Nuestros Pecados Y pedimos Que nos Ayudes A Libertarnos A Ser Libres De Toda Inmoralidad Sexual De Toda Avaricia De Todo Pecado Para Que Podamos Consagrarnos A Dios Para Que Podamos Ser Fieles A Dios Y Apartarnos Del Pecado Tú Habitas Nuestro Cuerpo Somos Templo Tuyo Y Tú Nos Acompañas Para Darnos Poder Para Vencer Ayúdanos Señor A creer Que Con Tu Ayuda Podemos Huir De La Inmoralidad Sexual Huir De Todo Pecado Y Vivir En Tu Voluntad Como Santos Y También Te Ruego Señor Si Hay Alguna Persona Que Ha Venido Hoy Con La Necesidad De Ser Amada Por Ti Perdonada Transformada Como Lo Hiciste Con La Gran Mayoría De Los Que Estamos Aquí Señor Toca Su Corazón En Este Momento Para Que Se Arrepienta Y Sepa Que Tú Le Amas Y Que Le Vas A Restaurar Y Le Vas A Transformar Y Le Vas A Dar El Poder Para Vencer Si Usted Amigo Está Aquí Hoy Y Quiere Entregar Su Vida Al Señor Yo Quiero Invitarle A Que Si Está En El Palco Salga De Su Lugar Y Baje Allá Al Frente Los Servidores Le Van A A Compañar Para Orar Con Usted Y Si Está Aquí En Platea Salga De Su Lugar Venga Al Frente Vamos A Orar Por Usted Mientras Cantamos Renueva Me Que Debe De Ser Nuestra Oración Usted Saldrá De Su Lugar Vendrá Al Frente Y Recibirá A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Oraremos Por Usted Aquí Renueva Me Señor Jesús Ya No Quiero Ser Igual Renueva Me Señor Jesús Por En Mi Tu Cor Cor Porque Porque Todo Lo Que Hay Dentro De Mi Necesita Ser Cambiado Señor Porque Todo Lo Que Hay Dentro De De Mi Cor Necesita Más De Ti Renueva Me Señor Jesús Ya No Quiero Ser Igual Renueva Renueva Señor Jesús Pase al Frente Busca al Señor Ahora Dios Le Ama Y Está Listo Porque Todo Que Hay Es Todo De Mi Necesita Ser Cambiado Señor Porque Todo Lo Que Hay Dentro De Mi Corazón Necesita Más De Ti Ustedes Que Están Aquí Al Frente Favor De Orar Conmigo En Voz Audible Esta Oración Y Digamos Juntos Así Padre Nuestro Reconozco Que Soy Pecador Me Arrepiento De Todos Mis Pecados Perdóname Señor De Todas Mis Culpas Y Restaura Mi Vida Haz La Nueva Como Tú Has Prometido Hacerla Yo Confieso Que Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Que Murió Por Mí En La Cruz Del Calvario Fue Sepultado Y Resucitó De La Tumba Y Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Y Vendrá Otra Vez Por Su Iglesia Gracias Señor Por Amarme Gracias Señor Por Perdonarme Y por Habitar Mi Cuerpo Como Templo De Ahora En Adelante En El Nombre De Jesús Amor 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 Amor